Hey, Mayeli, Manuel, yo, hey, 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 one, two, three, follow me Esta noche yo quiero tenerte aquí, muy cerquitita de mi, rosa nariz con nariz Eres cerca pero mis palabras te tientan, mani dime que tanto es lo que piensas Solo te pido una noche intensa, envueltos tú y yo en una cama inmensa I wanna be close to you, I want you to be my boo, vivir contigo estaría cool Si mi novio no estuviera, maybe I'll be for you, yeah, 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 I'll be for you Hey, 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 pregúntame si me importa quién es el dueño de tu torta NY encima y él se reporta, mami mi corazón es fuerte y soporta Compartir un pedazo de tu body girl, sé que eres prohibida girl Pero tu cuerpo desnudo en mi cama yo lo quiero ver Quiero que seas mi mujer por un par de horas aunque luego tú te tengas que ir con él Quisiera tenerte aquí junto a mí, I wanna be your baby White, sexy lady and the woman that drives you crazy Si no te importa el juego de a tres, cuando mi novio no esté Voy a quitarte todo el estrés, como papi, let's talk about sex I wanna be close to you, I want you to be my boo, vivir contigo estaría cool Si mi novio no estuviera, maybe I'll be for you, yeah, 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 I'll be for you Hey, 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 vamos a usar el lenguaje corporal que tal Si esta noche tú y yo hacemos un ritual Los dos juntos desnudos a la orilla del mar Y al amanecer baby girl nos diremos bye bye Una decisión de mutuo acuerdo En donde ambos guardaremos los recuerdos Pero ten cuidado y no te enamores Para que tu corazón no me llore Y yo no quiero ser su reemplazo Voy a caminar tu cuerpo despacio De vez en cuando paso a paso Ser tu chacal, tu barbarazo Yo no quiero ser su reemplazo Voy a acariciarte muy, muy despacio De vez en cuando paso a paso Ser tu chacal y tu barbarazo I wanna be close to you, I want you to be my boo Vivir contigo estaría cool Si mi novio no estuviera, maybe I'll be for you You'll be for what? Yeah, yeah, yeah I'll be for you Hey, 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 hey Tú solo tienes que atreverte I wanna be close to you, to you I want you to be my boo Vivir contigo estaría cool Si mi novio no estuviera, maybe I'll be for you You'll be for what? Yeah, yeah, yeah I'll be for you Uh, 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 I'll be for you Yo, Magi Hey Aquí ya no hay más nada que hablar Solo espera que yo te llame Para decirte ¿A dónde nos vamos a encontrar? ¿A dónde nos vamos a internar? Tú sabes cuál es la que hay Myers Mabu Yo, Manuel I'll be for you For you For you For you El androide ¡Gracias!